Muy gratificante para todos nosotros, para que todos los trabajadores, expositores de estos dos días hayan podido ofrecer sus productos y hayan podido vender, por sobre todo. Hoy tenemos 13 cerveceros, 13 productores locales, 13 empresas familiares que viven de esto. Tenemos mucha gente en gastronomía y tenemos cerca de 350 artesanos de distintos productos, lo cual la convocatoria, tanto la parte laboral como gente, ha sido muy satisfactoria. Estamos acá en la Plaza Alberdi y en sus alchacencias, en la primera fiesta provincial de la cerveza artesanal de Tucumán. Y la verdad que con un gran éxito, porque ha venido la familia, los jóvenes, además de presentar la cerveza artesanal que se ha organizado con la Asociación de Cerveceros, bueno, tenemos espectáculo y también nos acompañan las ferias de artesanos, que ya tiene casi nueve años. El compromiso es de seguir fomentando e incentivando al emprendedor, al tucumano que invierte y que pone toda su energía y todo su esfuerzo.